Realizó la publicación de resultados de admisión para nuevo ingreso en la máxima casa de estudios, esto para el siguiente periodo escolar, dando cumplimiento a los procesos establecidos en la convocatoria, así lo manifestó Lorena Guadalupe Pérez Sánchez, directora de servicios escolares de la institución educativa. Dijo que son 2.000 estudiantes de nuevo ingreso que formarán parte del nuevo ciclo escolar. Una totalidad de al menos 2.000 estudiantes de nuevo ingreso que estarán próximos a realizar su proceso de inscripción, iniciando el próximo 17 de julio con las aportaciones y la activación de sus cuentas y accesos como estudiantes de la universidad. El 31 de julio y el 4 de agosto se estará ya haciendo la formalización de la inscripción con la entrega de documentos. Con esto iniciaremos clases el 7 de agosto próximo. Con esto la universidad está transparentando todos sus procesos y al mismo tiempo aprovechamos para darle la más cordial bienvenida a todos estos estudiantes y a sus familias que han depositado su confianza en nosotros. Lorena Guadalupe Pérez Sánchez destacó que las clases dan inicio el 7 de agosto, ratificando el compromiso con las familias y los jóvenes para su formación profesional.